Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales, séptima edición del autor Denis Gessil Capítulo 2, ecuaciones diferenciales de primer orden Capítulo 2.3, ecuaciones lineales Del ejercicio 2.3 voy a resolver el ejercicio número 16 Determine la solución general de la ecuación diferencial Indique el intervalo I más largo en el que está definida la solución general Y determine si hay algunos términos transitorios en la solución general Para resolver este tipo de ejercicios hay un procedimiento Primer paso se lleva la ecuación diferencial a la forma estándar Esto es a la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden Evidentemente esta ecuación no es lineal en la variable Y Por este término Pero si es lineal para la variable X Entonces yo voy a tomar a X como la variable dependiente Esto es la función Y a Y como la variable independiente Lo primero que hago es dividir ambos miembros de la igualdad Entre la diferencial de Y Y va a quedar Y Diferencial de X sobre diferencial de Y La derivada de X respecto a Y Igual a Y por Euler de Y Menos 2X A continuación divido cada término entre Y Este lo paso Segundo paso se identifica el coeficiente de Y En nuestra ecuación el coeficiente de la variable dependiente X Esto es la función P de Y Y se determina el factor de integración Dado por mu de Y Igual a exponencial de la integral de P de Y Diferencial de Y Entonces nuestra ecuación diferencial tiene la forma La primera derivada de X respecto a Y Más P de Y Por X Igual a G de Y Con P de Y Igual a 2Y a la menos 1 De tal manera que un factor de integración adecuado para resolver esta ecuación diferencial Es mu de Y Igual a la exponencial De la integral de 2Y a la menos 1 La integral es igual a 2 Logaritmo natural de Y Y de acuerdo con la ley de los logaritmos Este 2 puede pasar a multiplicar Al exponente Del argumento del logaritmo Quedando Euler De logaritmo natural De Y al cuadrado La función exponencial natural Y la logaritmo natural son inversas Así que Al aplicarlas conjuntamente Se anulan y solamente queda el argumento Así que el factor de integración Mu de Y Es Y al cuadrado Entonces Multiplicamos la ecuación diferencial Por este factor de integración Y va a quedar Y al cuadrado Por X Prima Más 2Y por X Igual Y al cuadrado Por Euler De Y Y esto es lo que indica Que se haga el paso 3 Se multiplica la ecuación obtenida En el paso 1 Por el factor de integración Calculado en el paso 2 Cuarto paso Se observa que el miembro izquierdo De la ecuación Tiene la forma expandida De la derivada de un producto Se escribe esta derivada En la forma no expandida Entonces aquí En el miembro izquierdo Identificamos Que tenemos La forma expandida De la derivada de Y al cuadrado Por X Y la escribimos en la forma no expandida Observemos que Aquí se tiene El primer factor sin derivar Por la derivada del segundo Más La derivada del primer factor Por el segundo sin derivar Quinto paso Se integran ambos miembros De la ecuación obtenida En el paso 4 Al integrar Tenemos ya Al cuadrado por X Igual a La integral del miembro derecho Esta integral se resuelve Por el método de integración Por partes Voy a escribir por acá La fórmula de integración Por partes Y vamos a suponer Y vamos a suponer Que tanto la función U como la función B Son funciones De la variable independiente Y Y tomamos a U Como el factor Y al cuadrado Entonces La diferencial de U Es igual A 2Y Por la diferencial de Y Y a de B La diferencial de B La tomamos Como Euler de Y Por la diferencial de Y Entonces B Es Euler de Y Y aplicando pues A esta integral La fórmula de integración Por partes Nos va a quedar Que es igual A U por B Y al cuadrado Por Euler De Y Menos La integral de B Euler de Y Por la diferencial de U Esto es 2Y Euler de Y Esta integral También se resuelve Pues aplicando este método El de integración Por partes Tomamos La variable U Igual a 2Y Entonces La diferencial de U Es igual A 2 veces La diferencial de Y Y la diferencial de B Igual a Euler De Y Por diferencial de Y Entonces B Es igual A Euler de Y Para encontrar aquí B Se integra Ambos lados De la igualdad Entonces Esta integral Va a ser igual A U por B 2Y Euler de Y Menos La integral De B por D U Esto es 2Euler de Y Y esta integral Es 2Euler de Y Y al sustituir aquí Le cambiamos los signos Porque este menos Afecta estos dos términos Y adicionamos Una constante De integración C Sexto paso Se despeja La función Y O Mejor dicho Se despeja La variable Dependiente En nuestro caso La X Y esto va a ser igual A Euler de Y Menos 2Y A la menos 1 Euler de Y Más 2Y a la menos 2 Euler de Y Más C Por Y A la menos 2 Y esta es la solución General de la ecuación Diferencial Para Y Diferente de 0 Así que un intervalo Para el cual Está definido La solución De la ecuación Diferencial Es por ejemplo De 0 A más infinito Los términos Transitorios En la solución General Son aquellos Para los cuales Cuando el límite De la variable Independiente Tiende al infinito Ese término Es igual a 0 En este término Se tiene por ejemplo Límite Cuando Y Tiende al infinito De 2 Euler de Y Sobre Y Esto da forma indeterminada Entonces aplicando La regla de Jopita Esto es igual a límite Cuando Y Tiende al infinito De la derivada Del numerador Que es 2 Euler de Y Sobre La derivada Del denominador Que es 1 Así que esto Tiende a infinito No a 0 Este no es un Término transitorio De forma similar Aquí en este Límite cuando Y tiende al infinito De 2 Euler de Y Sobre Y al cuadrado Y al cuadrado Y al cuadrado Y al aplicar La regla de Jopita Dos veces Aquí en el numerador Me va a dar La derivada De 2 Euler de Y Y en el denominador La primera derivada Es 2 Euler Y la segunda Es 2 Y evidentemente Esto tiende al infinito Cuando Y Tiende al infinito Tampoco es un Término transitorio En cambio Este tercer término Si es un Término transitorio Porque el límite Cuando la variable Independiente Y tiende al infinito De esto Es igual a 0 Así que este Término es Un término Transitorio En esta solución De esta manera Concluye la solución Del ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender